¡Llegamos! Hola, cuñada. Me alegra que estés de vuelta. Compramos pastel. No te vayas. Vamos a celebrar. Te tengo muy buenas noticias. Bravo. Esa es tu solución. Voy a preguntarte si deberías reconsiderar a Cermet, entonces. No le digas sin mí. Quiero ver la cara que pone. Te voy a decir las últimas noticias. Nos vamos a casar. Oye, amor. Acabas de decirlo. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Dios. ¿Cómo está lo tuyo? ¿Le dijiste algo? No pude. Cambió sus tácticas, decidió poner las cartas sobre la mesa. Y comenzó a casarlo en cuanto regresó. Sigue yendo a su casa a visitarlo. ¿Qué harás, amigo? ¿Estar ahí en su boda? No. Le haré algo a ese idiota. De acuerdo. Bien. Tienes tantas oportunidades. ¿El zapatero usará zapatos esta vez? Claro. Haremos algo. Limpiaremos el lugar. Junta a todos tus hombres. Y espera mi llamado. No hagas nada antes. Por supuesto. ¿Cuándo será? Mañana podríamos hacerlo. Está bien. A ti. Estaba preocupada por ti. Sabes que desearía verte en otras circunstancias. Lo sé, los preocupé a todos. Pero era mejor que no supieran nada por su seguridad. Mi madre aún está en terapia intensiva. Espera a mi padre. Estará bien, amigo. Y dime algo. ¿Recibiste noticias de ellos? No. Esperamos. No. Porque se dieron a conocer antes. ¿Quién? Atif, no involucremos a nadie si no estamos muy seguros. Dejen de hablar en código y díganos qué sucedió. La señorita Narin se volvió protectora de Firat. Tal vez pueda ser su abogada cuando comencemos. Tal vez deba pensarlo antes de estar con alguien que pierda la cordura. Pues yo creo que es él. Oye, Atif, no la metas en tus problemas personales. Estás cometiendo un error. Arregla tus cuentas con Firat Kazan solo. La presionas en su punto más débil y eso está mal. Narin. Dennis, no me preguntes nada. Por favor, estoy pasando por uno de los momentos más difíciles. Aún somos amigas. ¿Cómo quieres que no diga nada? Estambul, año 2001. Basta, querida. Basta de decidir por mí. Vamos. Yo te ayudo. Está bien. Arriba. Así. Bien. Narin, escucha, repetiré esto. Deberías quedarte en mi casa hasta que puedas caminar y estés mejor. No, realmente no puedo. Ya te molesté mucho. Ush. Que te recuperes pronto. ¿Qué te pasó? Fue un accidente, Nauto. Nada importante. Por supuesto que sí es importante. Mírate. Querido. ¿Cómo te llamas? Ayúdame a llevar a Narin a su casa. Toma. Soy Rifat. Mucho gusto, señorita. Bien, eso. Permítame ayudarla. Cuidado. Por aquí. Ah, sí. Sí, por supuesto. Entonces se llama Narin. Vamos, querida. Confía en nosotros. Te vamos a ayudar. Tranquila. No, no hace falta. De verdad, yo puedo hacerlo sola. Ya es suficiente. Muchas gracias. Ay, Narin, tranquila. Ya sabes que no estaré bien hasta que no te acueste en tu cama. Oye tú, eres del vecindario. Revisa cómo está Narin de vez en cuando. Debe estar acostada, pero no mucho tiempo, porque se puede hinchar. Le compraré las medicinas y las traeré. Que no vaya a ningún lado, ¿está bien? Sí, por supuesto. Cuidado. Ya, 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 ya. Con cuidado. Apóyate en mí. Ven, te ayudo. Apóyate en mí. Muy bien, sí. Listo. Llegamos. Con cuidado. Ya estás en casa. Shh, shh, shh. ¿Y tu cuarto? Es esa puerta. Shh. Listo. Ya. ¿Qué pasa? ¡Cierren la puerta! ¡Está ocupado! ¿Qué están haciendo ellos en mi cuarto? ¿Qué es este ruido, Narin? ¿Regresaste? ¡Ay, Zeynep! ¡Qué bien! Esta casa mientras no estaba se volvió un burdel. ¿Qué? ¿Cuál burdel? ¡Desvergonzada! Oye tú, ¿a quién le dices desvergonzada? Lo que haces aquí es desvergonzado. ¡Está loca! ¡Ella se va unos días y vuelves a alquilar su cuarto! ¿Qué clase de casa es esta? ¿Me quieres decir? ¡Señorita, por favor! ¡Tiene que irse de aquí! ¡Oye, no me toques! ¿Por qué me toques? ¡No, tiene que irse de aquí! ¡No, tiene que irse de aquí! ¡Que se alargue! ¡Basta ya, por favor! ¡Está loca! ¡Escúchame, Narin! No, no pienses en volver a dormir en esta cama. ¡Empaca tus cosas! ¡Nos vamos a mi casa! ¡Aquí ya te podías operarte! ¡Cuálita tus palabras! ¿No es seguro para ti quedarte en este lugar? ¡Seinep! ¡Seinep! ¡Lárgate! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Eres una sinvergüenza! ¡Hasta loca! ¡Ya te hagas eso! ¡Ya está loca! ¡Ya te iba a pagar! ¡Ya me estoy de aquí! ¡Está bien, Deni! ¡Vámonos de aquí! ¡Muchas gracias! ¡Ya me estoy de aquí! ¡Eres una cualquiera! ¿Me escuchaste? ¡Ay! ¡Cómo te atreves! ¡Eres una desvergonzada! ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Narin! Y todavía habla de deuda del alquiler. Es obvio que usa la casa y tu habitación como burdel. Y encima intenta quitarte dinero. No debes aceptar. No. ¡Ay! ¿Cómo pudiste meterte en esto, querida? Siempre me abstuve de decirlo. Seinep tiene mala reputación. En nuestro vecindario todos lo sabemos. Es una mala chica. Y que está muy perdida. Esa casa no era para la señorita Narin. ¿Lo ves? Y te quejas. Como si no pudieras encontrar otro hogar. ¡Claro que sí! Seguro puedes encontrar otro sitio. ¿Y ahora cómo voy a encontrar otro lugar si tengo el pie así? Al menos tenía un techo sobre mi cabeza, pero ahora ya no tengo nada. Hmm. Como si te dejara afuera. ¡Vamos a mi casa! ¡Es enorme! ¡Hay muchas habitaciones vacías! Estaba por volverme loca de estar sola. Me encantaría tener una compañera como tú. Te gusta la habitación romántica. ¡No, comoJejez particular era! ¡Gracias!